Ante la situación de violencia que se ha estado registrando en Hermosillo, los paramédicos de la Cruz Roja están aplicando de manera rigorosa el protocolo de protección y seguridad, así lo dio a conocer Francisco Javier Castro Macazzani, subcoordinador local de capacitación de la institución. Indicó que como parte del protocolo, los paramédicos deben evaluar la escena en la que se prestará la atención, ya que no se debe llegar si hay un riesgo a la integridad física. Nosotros no podemos entrar como prestadores de atención prehospitalaria a una escena donde hay riesgos, cualquier tipo de riesgo, no solo baleados, pero en caso de baleados, llegamos nosotros al lugar del herido o del lesionado, ya que está policía municipal. Señaló que los paramédicos a nivel nacional han recibido el curso denominado Acceso Más Seguro, mediante el cual conocen qué es lo que deben hacer para llegar a una zona de riesgo. Explicó que durante el trayecto al sitio donde se requiere el apoyo, esto tras un hecho violento, el radiooperador envía toda la información que obtuvo y ubica el acceso y salida segura. No podemos acercarnos mucho al lugar porque nos exponemos nosotros como atención médica. Martín Vallejo, Meganoticias.